como habías hecho antes para que saliera la pimienta te acuerdas no tienes prisa, no me voy ¿qué tal vas Rubén? bien ¿bien? vale mete el dedo así en el plato ¿qué ha pasado? ¿no ha pasado nada? se te ha manchado la uña de suciedad de pimienta y ahora mételo en el jabón un poquito un poquito en el jabón y ahora haz el dedo así como has hecho antes en el agua no, no, ahí la pimienta oh, ¿qué ha pasado? se separa la suciedad ya no vuelve a pasar porque ahora ya tienes el dedo limpio con jabón ¿sabes eso lo que quiere decir? que cuando te lavas las manos con jabón consigues hacer que la suciedad se vaya ya no 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 ya no